Me llamo Nduel, soy americana, trabajo como mesera y también coctel waitress y hostess en un restaurante. Soy Charlie Tonnelli, soy fotógrafo, me gusta la belleza, me encanta el arte. Y hoy quisiera que conozcas a alguien muy interesante que trabaja en el restaurante Elite del Chef Will Briscoe en North Miami.